Hola, mi nombre es Ángel Jordán y te estoy saludando desde Boone, North Carolina, donde vivo junto a mi esposa Ann y mis dos hijos, Mateo y Lucas. Trabajo como el Diversity and Multicultural Relations Manager en Operation Christmas Child, que es un proyecto de Samaritan Spurs. Estoy muy emocionado de estar con ustedes hoy. Sin duda estamos viviendo tiempos diferentes pero de mucha oportunidad para la iglesia y por eso me emociona ser parte de este Summit 2020. Me llamó mucho la atención una frase que aparece en cuanto visitas la página de Border Perspective que dice La iglesia local es un instrumento de influencia en nuestras comunidades y alrededor del mundo. Y precisamente de eso es lo que quiero platicar el día de hoy. Alguna vez escuché la historia de un niño que comentó después de aceptar a Jesús. Dijo, papá, yo sé que si muero hoy iré al cielo, así que ¿por qué no me bautizas, me sostienes bajo el agua y me envías al cielo? ¿No es mejor que muera para estar cerca de Dios? El papá se sentó a explicarle y le dijo, hijo, es cierto, has confiado en Jesús, Él está en tu corazón e irás al cielo después de que mueras. Pero la verdad es que yo te sacaré del agua porque necesitas estar vivo hasta que Dios así lo quiera. El niño preguntó ¿por qué? Porque hay muchas personas que aún han escuchado a Jesús y Dios quiere que tú y yo los alcancemos. El niño contestó, ¡qué buena idea, papá! La pregunta de este niño no es tan diferente a la pregunta que muchos cristianos nos hacemos. ¿Por qué estamos aquí? Invertimos bastante tiempo preguntando ¿qué es lo que se supone que debo hacer? ¿Estaré en la voluntad de Dios? Porque el mundo nos dice, mira para lo que eres bueno, mira tus habilidades, tus ambiciones, tu carrera profesional, etc. Pero Dios nos dice, mira a tu alrededor, mira lo que estoy haciendo. Jeremías 10.23 nos lo dice de la siguiente manera, Conozco a Jehová que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Necesitamos algo fuera de nosotros, un norte para navegar. Hablamos de llegar a conocer la voluntad de Dios y en realidad esta ya se nos fue dada en la Biblia. En Génesis podemos ver que Dios ya tenía una misión global. Él creó a Adán y a Eva para adorarlo. Él deseaba llenar la tierra con personas que lo adoren. En Génesis 9 volvemos a ver la misma petición, Llena la tierra con familias que me adoren. En Génesis 10 y 11 Dios crea las naciones y en el siguiente capítulo Dios inicia una increíble historia. Dios llamó a un hombre, Abraham. Y a partir de él Dios prometió formar una nación, Israel. Y todas las naciones serían bendecidas por medio de Israel, la nación donde nacería el Mesías. Por medio de dos hombres, Adán y después Noé, surgieron todas las naciones de la tierra. Ahora por medio de Abraham iba a surgir una nación que se convertiría en el pueblo escogido de Dios. Lo que Dios no creó por medio de todos los pueblos antes de Génesis 12 estaba por hacerlo por medio de una nación. El Señor le dijo a Abraham, Deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande, te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás de bendición para muchas personas. A los que te bendigan yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan yo los maldeciré. Por medio de ti yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Esto lo vemos en Génesis 12, 1 y 3. En el versículo 2 le dice, pero la bendición no es solo para ti, te estoy bendiciendo y tú serás bendición. Y en el 3 es donde vemos nuestro norte, nuestra promesa. Un día todas las naciones serán benditas a través de ti. Esta es la misión de Dios y no es precisamente por nuestras necesidades. Esto es lo que Dios está preparando para hacer. Dios le vuelve a recordar esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob en diferentes partes de Génesis. Así que podemos ver que este es un negocio familiar. Las misiones, el ayudar a nuestro prójimo a ir hasta el último de la tierra es un negocio familiar. Y nosotros hemos sido adoptados a esta familia. Así que tenemos una misión. Ahora es nuestro turno de tomar la antorcha de relevo. No sé si te acuerdas como en las olimpiadas, no queremos tirar esa antorcha porque es un honor llevarla al mismo tiempo. Es una increíble responsabilidad. Y Dios nos dice, este evangelio ha llegado a ti porque está de camino a alguien más. Estoy haciendo algo más grande que tú, más grande que una nación. Así que nosotros hemos recibido este mensaje de salvación porque va de camino hacia lo último de la tierra. Y cuando llegamos al final de Génesis, vemos como esta familia será de bendición a otros a través de la vida de José, el cual es un prototipo de Jesús. Dios estableció que su relación con otros será determinada por la relación que mantengan con Abraham. Dios iba a trabajar en una manera muy especial con su nación y a través de ella. Abraham no vio el cumplimiento de la promesa de Dios, pero nosotros lo hemos visto. A través de Abraham vino el Mesías Jesucristo y a través de Cristo todas las naciones de la tierra reciben bendición. Al arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos entrado a esta familia. Así que las cosas cambiaron para nosotros en un instante cuando el Espíritu de Dios tomó nuestros corazones y los transformó de muerte a vida. El propósito de Dios es que llevemos su gloria a toda tribu, lengua y nación. Y su propósito es nuestro propósito como iglesia. Así que Él bendecirá a las naciones, a las personas a través de nosotros, la iglesia. John Piper lo dice de la siguiente manera. La mayor causa en el mundo es rescatar con alegría a las personas del infierno, satisfacer sus necesidades terrenales, alegrarlas en Dios y hacerlo con un placer amable y serio que hace que Cristo se vea como el tesoro que es. Efesios 1, 4 a 14 nos enseña que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Y de igual modo, varias veces se enfatiza que Dios nos escogió según el consejo de su voluntad. De manera que cuando Dios se propuso formar su iglesia, lo hizo con la idea de glorificar su nombre. De este modo, al hablar o hacer algo, deberíamos hacerlo de una manera que ensancha la opinión que alguien tiene sobre nuestro Dios. Que Cristo se vea como el tesoro que es. La palabra gloria significa honor, excelencia, reputación. Así que Dios, Cristo, está enviando a su iglesia, a nosotros, a glorificar al Padre. Ese es el propósito número uno de la venida de Cristo. De manera que la iglesia no podemos hacer menos. La pasión de Dios debe permear cada actividad de la iglesia de Cristo. Así que cuando nos involucramos en misiones, en ayudar a nuestro prójimo, si lo hacemos como Dios manda, estamos glorificando su nombre porque ponemos de manifiesto el poder de su palabra. Cuando discipulamos como nos instruye su palabra, glorificamos su nombre porque ayudamos a formar la imagen de Cristo en el otro. La iglesia es la institución dejada aquí en la tierra con la responsabilidad de proclamar el evangelio. El evangelio es el instrumento por medio del cual Dios se propuso alcanzar a una humanidad perdida para hacer a cada uno de los redimidos a la imagen de su Hijo. El propósito de la iglesia es la gloria de Dios, pero su misión es la gran comisión. Así que debemos entender que la iglesia es la fuerza más grande en la tierra. Y como decía el website, la iglesia local es un instrumento de influencia en nuestras comunidades alrededor del mundo. La iglesia es el organismo vivo más increíble que ha sido creado por Dios. Ha sobrevenido abusos, persecución, negligencia, pero aún a pesar de eso, es el instrumento elegido por Dios para bendecir a las naciones, para bendecir a las personas. Así que las iglesias locales, grandes o pequeñas, pueden realizar grandes cosas y mucho más si lo hacemos unidos. Y por eso me alegra el escuchar el trabajo que muchos de ustedes están realizando en sus comunidades a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Y la bendición de catalizadores como Border Perspective, que unen líderes y movilizan a la iglesia a hacer sal y luz. Trabajando unidos es cuando podemos enfrentar lo que el pastor Rick Warren llama los cinco gigantes, que son oscuridad espiritual, liderazgo egocéntrico, pobreza, enfermedad e ignorancia. Para enfrentar estos cinco gigantes debemos evangelizar nuestras comunidades, ser sal y luz en nuestras comunidades, y debemos crear un movimiento cristiano global posicionado y empoderado por Dios para enfrentar los desafíos mundiales, que tienen manifestaciones locales, pero sus soluciones son verdaderamente globales. Como vimos en Génesis 12, 1 al 3, la iglesia es el instrumento de bendición elegido por Dios. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Necesitamos integrar juntos el gran mandamiento y la gran comisión. Así que el fin final de ambos es una realidad relacional dirigida hacia Dios. Pero el punto no es solo amar a Dios, sino trabajar para que Él sea amado. Tenemos el mandato de transformar comunidades enteras, multiplicando a los que se aman como Cristo lo ordenó. No podemos evangelizar a los pueblos sin desbordarnos en el amor y no podemos considerar que nuestra evangelización sea completa a menos que la gente esté creciendo en el amor a Dios y obedeciéndole amando a su prójimo. Así que nuestra tarea es hacer visible al Dios invisible. Al abrir nuestros brazos en aceptación, al ser sus manos y sus pies lo hacemos visible. Al hacerlo visible estamos demostrando el reino de Dios en la tierra y las naciones, las personas son bendecidas a través de nosotros. Así que, aunque aterradora y desconcertante, la situación que estamos viviendo actualmente representa una ventana rara de oportunidad para la iglesia, la cual siempre lidera el camino para servir y cuidar a los demás en los momentos de crisis. Hemos llegado a ese momento cuando debemos estar a la altura de nuestras palabras o debemos dejar de hablar sobre la misión del reino y la evangelización. La forma en que respondamos a esta crisis contribuirá en gran medida a determinar si hay un evangelicalismo en progreso. Así que, por último, solo quiero decirte gracias por todo lo que estás haciendo. Yo sé que Dios está contigo en todo momento. Yo sé que Dios está utilizando tu vida, tu organización, tu iglesia para hacer grandes cosas. Y quiero animarte que sigamos haciendo visible a ese Dios invisible, que sigamos mostrando el amor de Dios, que sigamos amando a nuestro prójimo y que sigamos enseñándoles a amar a Dios, a crecer una relación con Dios también.